. 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 Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre bricamo' un culo nuevo pa' mi Puedes de salami que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre bricamo' un culo nuevo pa' mi Te dijeron por ahí que la cama es los maniquí Desde tu marido te botó ya me montaron ese chico Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Por la derecha ya te soltá Por no moverse el culo el tipo te quita Por la derecha ya te soltá Por no moverse el culo el tipo te quita Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover No se asusten mis hijos Que esto es solo el comienzo de lo que estamos aquí en la cueva de Juan El productor de oro El productor de oro Chimbala de este lado Ya no tu pequeñito Ahora es... Que tú ven pa' alegra Mami Baby Misi La para record Char y la jefe La que controla Chimbala de este lado El quita DJ Hawkins Yacalio Yacalio en Blanquito Final de la jornada Wilton en Santiago Ra y la jefe Rally Chimbala de este lado